Se va a ir Costa, Gabriel el número 8, para que ingresa a 2-4, un empate, dos derrotas, tres goles ha notado Matías para un 62% de rendimiento del 14, algo que ingresa a la cacha. Es querido Matías, eso es innegable. Los rivales de Colocor y la primera fecha del fútbol grande de Chile, Valencia, Matías. Carmona, abierto está Matías, Lucho Rojas, la barrida de Matías, de Fernández, apura. Montillo, esperaba Cornejo, salida de Matías, acá está Fernández, le ganó Rojas. El empate de Vascollana, acá está Jonathan, sacaría, Carmona, Rojas, al piso volado, saca Matías, Fernández, volado. No paso, este es Matías, tiene campo para avanzar, pica Blandi, Matías para Blandi, uno contra dos, la pelota larga, mandona largo tramo, Fernando de Puebla. Valter, Montillo, esperaba Zacarías, Fernández, y acá está Brian. La primera fecha no quedó con algunos problemas. Será sur del estadio Germán Bécquer. Acá está Matías, ahí está Fernández, se nos va el partido en los últimos cuatro minutos de la final de Copacini. ¿Qué dice el jueves? Claudio Bustidos. Marco Volados. Define algo. Espinoza, Volados. El gol de Matías sigue siendo una cantidad de goles impresionante, imposible de alcanzar.